Marlene, Caroline y Karen, ustedes son las primeras clasificadas a la semifinal. ¿Qué tamaño de responsabilidad el que tiene? Entregar el último chaleco de sentencia y ustedes no son los que saltan al agua. Seguimos con los adelantos del programa más aclamado de la televisión colombiana El Desafío 20 años y en esta ocasión hablaremos del adelanto para el episodio 81. En el episodio previo la competencia fue feroz y llena de errores por parte de Beta, pero Omega logró imponerse. La victoria de Omega fue bien merecida, dado que cometieron significativamente menos errores que su rival. Como se había previsto, Glott ha sido sentenciada y tendrá que enfrentarse a Natalya. Los rumores indican que Natalya podría ser quien elimine a Glott del concurso, lo que significa otra pérdida para el equipo Beta. Mientras tanto, Andrea Serna ha celebrado a Darling, Caroline y Karen como las primeras en asegurar su lugar en las semifinales. Una noticia que las ha emocionado enormemente. En el capítulo de hoy se entregará el último chaleco del ciclo a Hércules, pero la decisión recaerá en los invitados especiales. Son los desafiantes de la semana quienes tienen esta carga. Vamos a empezar con esta selección y los candidatos son. La incertidumbre pesa más. Francisco, ¿cómo te sientes con la posibilidad de recibir el chaleco? Entre las invitadas femeninas están Alejandra, una estudiante de Neiva, Karina, enfermera de Sardinata. Los hombres invitados incluyen a Andrés, empresario de comida rápida, y Freddy, conocido como Mael Cochita. Omega tendrá la tarea de seleccionar a los mejores invitados para apoyar a su equipo en busca de una segunda victoria en este ciclo. Además, según los rumores, Hércules será sentenciado por Omega, lo que implicaría un nuevo castigo para el equipo de Beta.